Las respuestas automáticas de nuestro cuerpo y mente ante el contacto con otros seres se crearon en momentos de nuestro pasado en los que teníamos menos recursos para afrontar lo que sucedía. Nuestro cachorro puede ayudar a sanar a nuestros niños interiores que no pudieron desarrollar una relación de contacto seguro. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. No te pierdas el abdomen. O te pierdas el abdomen. Cómo sientes las piernas. La cadera. La tripa. el estómago, el pecho, los brazos, la espalda, el cuello y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, invoca a tu cachorro y entra en contacto con él. Y observa cómo interactúa contigo. Permite que tu cuerpo se abra al contacto con el cachorro. Disfruta de ese contacto con tu cachorro y déjate llevar. ¡Gracias! Si ya te sientes plenamente conectado a tu cachorro, puedes presentárselo a uno de tus niños interiores. A tu imagen de cuando tenías unos pocos años. Observa a la personita que aparece en tu mente. Libera cualquier tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo se miran tu niño y tu cachorro. Hazte consciente de cómo se miran tu niño y tu cachorro. Soltando todo malestar que pueda aparecer. Observa cómo interactúa el cachorro con el niño. Permitiendo que el niño se abra al contacto con el cachorro. ¿Qué siente su cuerpo al acariciar al cachorro? ¿Cómo cambia? Siempre atento a la aparición de cualquier tensión o malestar que se liberará con la ayuda de tu palabra de activación. Observa cómo disfruta tu niño de ese contacto con el cachorro y déjate llevar. Ahora, dile al niño que le pida al cachorro que le devuelva las caricias. Que afloje su cuerpo para recibirlas. Sabiendo que puedes disipar toda molestia que el niño llegue a sentir con la ayuda de tu palabra de activación. Y facilítale el proceso interactuando con ellos desde la calma. Disfruta de las sensaciones. Disfruta de las sensaciones. Escribete. Escribete. Pero no te sentimos suscrепos. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. Repite esta meditación las veces que sientas necesario para presentar a tu cachorro a tus niños interiores, de modo que ellos también puedan disfrutar e integrar el bienestar que genera estar cerca del cachorro.